El pasado 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer y desde la Delegación Local de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, se organizó una jornada-taller denominada Vivir con Alzheimer que se realizó en el Hospital Geriátrico. La charla de capacitación destinada a estudiantes y profesionales de la medicina estuvo a cargo de un prestigioso psicólogo que trabaja con la sede central de ALMA. El objetivo principal fue brindar un abordaje multidisciplinario para profesionales sobre el tema de los cuidadores y la familia de los pacientes que padecen este mal.